¡Uh! ¡Uh! ¡Hala, Leo! Solo para que sepan, 2-1 está perdiendo Bolívar. Bueno, quiero decirles una cosa, sí, quiero decirles una cosa, quiero que sepan algo. Estoy indignado. ¿Por qué? Pamela, estoy indignado porque yo le creí. Mirame la cámara. Yo te creí, me fallaste, me mentiste. Ay, ¿le estás hablando al director técnico de la selección de que íbamos a clasificar a un mundial? No, Pamela, no, no, nada que ver. No, no, mirame la cámara 2-6. Te creí, me engañaste, yo confiaba en tu palabra, creí en ti. Pero, ¿cómo no iba a ser paro? Si es parte de su modus operandi, este camacho. No, Pamela, nada que ver, no, qué camacho, no. No, mírame, yo te creí, sí, yo pensaba que me estaba haciendo honesto, de verdad. Perdón, pero se iba a repostular. No, Pamela, no, no, no. Ah, ya, ok. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? Del cantante de Maroyo, sí, que yo le creí que no estaba borracho en el video. Me sorprende, ya puedes decir Maroyo. ¿Puedo decir Maroyo? Me costó, me costó medio ensayo fuera de cama. Bueno, te decía, estoy impresionado, si hay un video, quiero que vean. ¿En serio? Miren este, un segundo video, miren esto, miren. ¿En serio? No puedo creer. No puedo, bueno, igual de todos modos nosotros... Anoche nos dijo. Sí, él nos dijo, él nos dijo. Pero nosotros somos responsables. A ver, la importancia periodística del derecho a réplica, como diría alguien formado, alguien como Miriam. De la contraparte, como diría John. John y Miriam. Exacto. No, en serio, de verdad. La contraparte, así que vamos a establecer comunicación telefónica con el cantante de Maroyo para que pueda dar su versión. A ver, por favor, vamos a tomar contacto. Buenas noches, sí. Hola. ¿Qué? 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 Me parece que él es una persona muy entregada a la religión, yo creo. ¿Por qué? Porque el alcohol puede ser tu peor enemigo, pero como dice la Biblia, ama a tus enemigos. No, no, no. Y de todos modos se notó en el llamado telefónico que tiene un gran vocabulario, ¿no? Seguramente está constantemente buscando Whiskypedia, seguro. No, Dios santo. No, pero dice que hizo toda una campaña para que la gente deje de consumir alcohol. Y les dijo que dejen de consumir alcohol y estaba organizando la campaña. Que dejen el alcohol. Sí, en su casa. No, Pamela, no. Sí, no, no, además, o sea, es terrible estos problemas con el alcohol, es como el Bolívar en la copa. Ahí está, en eso se parece. Bueno. Se mete y tiene problemas. Se mete y tiene problemas. Exacto, ¿sabes qué? O podría ya, podremos verlo a él como un candidato futuro en la gobernación. Ah, sería un fantástico gobernador de la paz. De eso no tengo ninguna duda. Bueno, la verdad, yo tengo que decirlo, discúlpenme, pero a mí el alcohol, en mi caso, la verdad, produce un efecto completamente diferente. ¿Ah, sí? Sí, embellezco, me vuelvo más elocuente. Quiero contarle a la gente, aprovechando este espacio del sketch, me vuelvo más lindo, canto mejor, bailo mejor. La verdad, a mí me hace ver más guapo el alcohol, en serio, fuera... Bueno, muchachos, la verdad, no tenía que entrar este sketch, pero me indigna su doble moral. ¿La qué? Doble moral, la hipocresía. ¿Por qué doble moral? Porque tú la anterior vez llegaste tarde. Ah, qué bien. Y en el camerino también te han chocolateado. No. ¿Sí? ¿Quieres ver? ¿En serio? Sí, 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 vean, por favor. Ya, baila, baila. ¿Baila, chilo? No, 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 tu famoso paso del flamenco, baila, baila. ¿Mi paso del flamenco? Sí. Ya, ahí va. Ya, 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 ¿por qué has llegado tarde? ¿Y a ti por qué has llegado tarde? Yo vivo aquí a Lilita nomás. Ya, ya. ¿A mí a Lil? Ya, a nadie le importa. A ver, ya, ahora canta, canta, canta. Ya. Dios, soy mío. Ya, no, no, a nadie le interesa eso. Canta tu canción, la de Lilimani. Ah, me llamo esta Lilimani. No, no, canta y baila. ¿Ya has entendido tu lección? Sí, nunca más. Voy a llegar tarde al canal. Nunca más. ¿Y? Ya. Igual, esto no me importa porque yo después voy a decir que yo no he hecho nada de esto. Yo no he sido, ¿ya? Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo tenían ese? No, no. ¿Quién te ha chocolateado? Qué barbaridad. Ay, esta policía. No, la verdad me iba a retirar del sketch para que ustedes manden el inicio, pero perdón, llegó Daniel, un aplauso para Daniel Ardiles. Daniel, espero que no aprendan el ejemplo, de verdad. No, pero yo, yo lo voy a chocolatear más tarde. Antico, ¿qué? Nada, hola, bienvenido. No, solo para empezar, ¿cómo va el partido para dar el update a la gente para que sepa? Resumen. Miren este rostro. Dani, tranquilo, dame esos cinco. Respira, inhala, no. ¡Conteo, por favor, vamos! Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos, digo, bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. Bueno, ya está. Por si acaso, simplemente para ir, humor, por favor. Dilo de nuevo. Humor que la hace bien a la gente, divertirse un ratito, es todo con humor, le mandamos un abrazo, de hecho. Menos tuyo. No, 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 no. No está para chistes ahorita, ¿con qué vamos a arrancar hoy? Miriam, cómo está el primer día, buenas noches. No sé, no sé, la verdad, no sé. No sé con qué vamos a arrancar. Oye, pero hoy día tenemos un programa. Tremendo. Espectacular. Porque, a ver, no sé, más adelante te voy a decir. A ver, yo les voy a dar algunos adelantos. No, 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 no. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver con un hijo. Exacto. Del joven le va a gustar a Miriam. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es un cantante de Quechua. ¡Ay, lo vi! ¡Me encantó! Lo vi, igual, me encantó. ¿Pero te puedo contar algo? Su ritmo, su coreografía, claro. Mira, cuando me mandan el video, porque me envían el video, y me dicen K-pop versión Quechua, yo pensé que era un chascarrillo, que era una broma. Y dije, a ver, ¿qué me está mandando? ¡Buenísimo! Bueno, no, no. ¡Me encantó! Sí, muy bien coordinado, las fanáticas lo adoran, lo aman. Es una nueva propuesta musical. Y qué bien él mismo, él mismo se distingue como el fundador del Quechua Pop. Me hubiera dado, no sé, un estapis y me hubiera dicho Quechua K-pop, nada que ver. No. No, es ahí el propio origen. Claro. Si decía eso, la niña habló. Claro, no, no solo yo, yo creo que todos, ¿no? A ver, vamos a ir ahora sí a la parte seria. A ver. Increíbles. Siguen los casos de violación. Y lo que ha pasado en Santa Cruz con el suicidio de una joven de 22 años, hecho que ha ocurrido en el torno, ha desvelado, o ha revelado, mejor dicho, que este hombre, el que abusó de ella, no solamente tenía una víctima. Eran ocho en total. Veamos la nota. ¿Usted la violó? No. ¿Usted cometió hechos de violación a otras personas? No. ¿Qué puede decir al respecto? Las violaciones ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, quienes, durante más de 10 años, ellas jamás contaron de las agresiones que sufrieron en la misma casa y por la misma persona. Todos estos hechos sucedieron aquí en la población del torno. Una persona de sexo femenino de 22 años de edad se quita la vida, deja una carta póstuma en la cual menciona el motivo por el cual está haciendo, había tomado esa determinación porque su padrastro la había abusado en varias oportunidades y a la vez también menciona otros nombres de otras víctimas. ¿Cuántas víctimas, fiscal? En este caso estamos hablando de aproximadamente seis personas, ¿no? Seis personas. ¿Yendo a la jovencita que se quitó la vida? Y ella es la que hace el relato, ¿no? Él menciona esta situación. El denunciado de cometer múltiples violaciones en su entorno familiar fue interrogado por el fiscal que investiga el caso. Él decidió guardar silencio y permanece aprendido en celdas del comando provincial a la espera de su audiencia cautelar. ¿Va a ser puesto ante un juez cautelar por qué delito? Efectivamente, está sindicado inicialmente del delito de homicidio-suicidio en el sentido de que producto de las agresiones sexuales que había recibido su hija Astra ella determinó quitarse la vida. Ese es el primer caso que está aperturado contra este sujeto. Ahora ya las otras víctimas que han sido mencionadas en esta investigación obviamente se van a hacer otra investigación diferente. ¿Sería por violación? Lógicamente. De acuerdo a la entrevista psicológica que las menores o las víctimas relaten los hechos ya se va a calificar provisionalmente el tipo penal por el cual se lo va a investigar. Hace algunos minutos cuando estábamos en el noticiero hablábamos con una psicóloga experta justamente en este tipo de casos Marínez Salazar quien dijo realmente cómo este tipo de hechos pueden desgarrarle la vida a una persona destrozarle prácticamente la vida ¿Qué es lo que uno tiene que hacer con una persona cuando tiene un ser querido o un familiar que ha sufrido un tipo de abuso de esta naturaleza? Es no cuestionarle, no preguntarle, acérquese para darle todo su apoyo porque es lo que más necesita. Quizás esta jovencita que ha dejado una carta póstuma, ¿no es cierto? Y ahí revelaba precisamente... Antes que nada por favor vamos a darles la línea telefónica para que ustedes también puedan contactarse con nosotros queremos saber cuáles son sus opiniones el 777-677-221 Ustedes pueden comunicarse, escríbanos es un hecho desgarrador como lo escuchábamos Lo que pasa es que esta jovencita lamentablemente perdió a su madre biológica cuando tenía tan solo 7 años y es a partir de ese momento en que el padrastro que se hace cargo de la familia empieza con estas vejaciones durante 15 años y ella ya no aguantaba más y decidió quitarse la vida Tenemos esa carta póstuma, ¿verdad? No queremos revictimizar a la familia Ojo, pero algunas partes como esta, por ejemplo, Leo Lo siento, ya no puedo más Llegué al extremo por culpa de un señor que se llama Juan Carlos Salarcón Que es el padrastro, ¿no? Perdí mi virginidad con un señor súper mayor Desde entonces lo único que me quita la ansiedad y malestar era tener... Bueno Bueno, me enamoré de alguien y rompimos porque le fallé Le fui infiel Mi maldito cuerpo me pedía solo eso Soy una... Yo creo que lo dejamos ahí, ¿no? Dejémoslo ahí Es terrible Pidiendo perdón a su familia Es solamente una parte Y realmente... No es el único caso, ¿no? No Habíamos conocido otro caso De la niña de 13 años Exacto Estamos con el doctor Douglas Coronado Abogado de las víctimas de violación Ocho en total Siete que quedan con vida Y que esperemos que sigan adelante ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches Informar de este tipo de casos Realmente a nosotros Nos quiebra también de la misma manera ¿Qué pasa con las víctimas a las cuales usted está representando en este momento? Entonces, ellas decidieron hablar Ni bien supieron de la detención de este hombre, ¿verdad? Buenas noches Vuelvo a saludarlo Sí, sí, es cierto Es evidente Ni bien sucedieron En realidad, pues Para ser específico Y exacto, ¿no? La carta póstuma fue de fecha 8 de octubre Permítame un momento, por favor, doctor Estamos teniendo un pequeño problema con el audio Si es que podría acercarse un poquito más, por favor A su equipo para poder escucharle Porque se está distorsionando su voz Usted me decía que Todo ha comenzado con esta carta póstuma Que se ha hecho Se ha conocido el 8 de octubre A ver, estamos esperando un momento, por favor El doctor Douglas Coronado Que es abogado de las víctimas Nos está en este momento conversando ¿No se escucha, doctor? Hola, doctor ¿No se escucha? No escuchamos nada Bueno, enseguida vamos a solucionar el problema del audio Mientras tanto vamos a seguir desarrollando este tema Como decíamos, esta carta Que realmente ha conmocionado al país Por las palabras duras que la jovencita expresaba Le preguntábamos, doctor, por favor ¿Cuál es la situación de estas otras víctimas? ¿Ellas ya han prestado sus declaraciones? Vamos a hacer algo, por favor Vamos a pedir, por favor Que se comunique vía telefónica Vamos a hacer un phone patch Mientras acá seguimos discutiendo y hablando Vamos a hacer una comunicación telefónica Porque claramente el doctor está en una carretera En un auto Imagino que las condiciones Para establecer la comunicación vía internet No son óptimas Así que vamos a hacer una llamada telefónica Por producción, procedan a llamarlo en este momento Muy bien Mientras seguimos hablando de este hecho Yo me pongo a pensar Realmente lo que debe haber sufrido Esta joven Tantos años Tantos años La afectación que tuvo en ella En su carácter En los traumas Lo decía recién en la carta Sintiéndose absolutamente culpable Ella se culpa de esto Más que incluso culpar al verdadero agresor A este señor Que ahora se le ha destapado Un montón de casos Y los que no se habrán destapado todavía Que estarán dando vueltas A ver, este hombre Al parecer aprovechaba Que sus víctimas Se encontraban durmiendo Para atacarlas Y era del propio entorno familiar Exactamente Así que es muy probable Que las hermanitas también de ellas Hayan sido las víctimas De hecho en esta carta póstuma La jovencita Les expresa algunas líneas Y le dice que la perdonen Por tomar esta decisión Que cuiden a su mascota Y que realmente No la juzguen Por la decisión que había tomado Muy personal es de ella Pero me llama mucho la atención De origen Porque seguramente este caso Va a servir para el análisis Uno de las autoridades Y dos de los profesionales En el área ¿A qué me voy? Creo que debería primarlo Con sanguíneo Que tampoco te da certezas Pero si es que las niñas Quedaron huérfanas Que no tenían a la mamá Porque falleció Debieron Al ser menores de edad Quedar al cuidado De la madre más cercana De alguien más cercano De alguien con sanguíneo Un tío Una tía Abuelos Habría que revisar Si tenían Parientes Si tenían parientes Para hacerse cargo de ellas Porque quedarse con el padrastro No quiero generalizar Pero hemos visto Que generalmente En temas así Es más complejo Es que el entorno Más cercano a uno Es el que primero Comerce este tipo de agresión A veces los tíos Tampoco son certeza Desgraciadamente Dani Esa es una realidad Con la que estamos Sufriendo y viviendo Todos los días Pero quizás en un tema legal La potestad de los menores Debeía ir primero A lo con sanguíneo Claro No con el padrastro Hasta por lógica La defensoría siempre pide A la familia ampliada Que vendría a ser La hermana de la mamá O del papá Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa A ver El Estado primero No puede actuar de oficio No hay una No hay una presunción De que el señor Puede llegar a hacer algo Y quizás era el familiar Más cercano que había Era, imagino El esposo de la madre ¿No es cierto? El esposo de la madre Y eso ya le da Una tuición Sobre la menor Lo que sucede Es que estas cosas Pasan todos los días Lastimosamente En esta sociedad Estamos muy enfermos Es muy triste Y lo que habría que hacer Es hacer muchas charlas En los colegios Para, de alguna forma Llamar a los niños A los jóvenes A las jóvenes Que si están sufriendo Algún tipo de abuso Lo denuncien inmediatamente Esa es la parte difícil Es muy difícil Es muy difícil Es fácil decirlo Yo creo que Yo creo que un joven Porque también pasa Con los varones Niños, jóvenes Pasa también con ellos Ya sean hombres O mujeres El momento en el que reciben Una agresión de este tipo Me imagino que lo primero Que les embargue es Vergüenza E indignación Y el miedo también Miren Porque escuchamos nosotros Por las amenazas El otro caso Que también ha sido desgarrador El que hemos compartido El día de hoy De esta niña de 13 años Ella tenía mucho miedo A las amenazas Si es que ella denunciaba O si es que ella Tal vez revelaba Lo que le estaba pasando Entonces tal vez Similar situación Ocurre con estas víctimas De vejaciones Por sus propios Progenitores Y en este caso Por el padrastro Que las investigaciones Prosigan Que tenga La sanción correspondiente Que ojalá sea ejemplar Ojalá puedan También Todas las víctimas Que ha tenido este hombre Si se demuestra Que así es Un victimario Todas las víctimas Puedan En este momento Aprovechar La confidencialidad De la denuncia Asistir a la policía Ir a hacer la denuncia Porque se necesita Recaudar Todas las pruebas Posibles ¿No es cierto? Para poderle Iniciar el proceso Y que tenga la pena Que tiene que tener Leo Yo me voy O sea Estoy muy de acuerdo Contigo en ese factor Pero ya en la prevención De estos casos Creo que se debe Se debe aplicar Los mecanismos De control Donde demuestren Las personas Que se van a hacer Cargo de menores De edad Que lo pueden hacer Desde un análisis Psicológico Desde lo consanguíneo Para evitar Estos casos Ya sobre Sobre el caso Hecho Sobre el daño Hecho No se puede hacer mucho Pero si se puede Aprender de esto Para evitar Que otros menores Queden así Indefensos Me da mucha tristeza ¿Sabes? Porque en el caso De esta familia Las hermanitas Que terrible Que dolor Han quedado también En manos de este Desalmado Porque eso es lo que es Un maltratador Sí Y les ha desgraciado La vida Porque saben que Van a tener también La carga De que una de las hermanas Ha muerto Claro Que quizás no pudo En su momento Denunciar por todo Lo que está pasando Las amenazas Que habrá recibido Todo lo que habrá ocurrido Y también por la carga Que ella misma Debió tener Pensando que pasaba Lo mismo Con su familia ¿No? Se imaginan Es una situación Terrible Hay que ayudar Pero ayudar Con mucho respeto A estas víctimas No revictimizarlas Apoyarlas Que es lo que ellas Más necesitan En este momento Y sí Que la policía Y el ministerio público Por favor Hagan algo Y que no lo suelten Por nada Eso Que hagan las investigaciones Hasta llegar al fondo Que no pase lo que pasó En la paz Por favor Que no pase lo que pasó En la paz Con esta menor Que tomó la decisión Al final De quitarse la vida Porque soltaron Al hombre Que la había La había Abusado Enseguida vamos a estar Tocando ese tema Exacto Y una cosa También me apunta Pamela Y tiene razón Es más común De lo que uno imagina Que ante la muerte De una madre Se queden con la tuición Del padrastro Del que era el cónyuge Sí Esto es una cosa Muy común Es estilo Terrível Cuando habíamos comenzado Esta edición Habíamos visto Les dije Les dije aquí A mis compañeros Vamos a hablar De un joven Pero también De un niño El niño Escritor Tremendo Escritor Tiene una promesa Sí Elogiado por las mismas autoridades Por el ministerio de culturas El niño más joven El autor más joven Que tiene nuestro país No puedo creer Esta creatividad Su potencial de redacción Sobre todo de creatividad Porque él es el creador De cuentos Vamos a ver la nota Por favor Tiago Bela Para que usted vaya Recordándose Como este escritor Carlos Coutemoc Sánchez Ya él está sentado Quiero ser escritor Y voy a empezar Una noche En su jardín Escucho sonidos extraños Se asoma por la ventana De su habitación Destacándose Que es el registro de autor Con menor edad Hasta la fecha Lo que se constituye En un hecho histórico Para la oficina A mi cargo Este es un certificado Del ministerio de culturas Tiago es el autor Más joven De nuestro país Y hoy lo conocemos Los inicios De este pequeño escritor Empezaron hace cuatro años Acudió a una feria de libros Donde vio un mundo de lectura Se interesó Por los escritores Que daban autógrafos Es entonces que decidió Entrar a todo este mundo Él lo veía Y nos decía ¿Por qué el señor Está firmando libros? ¿Por qué está agarrando Esos libros? ¿Por qué está...? Todos nos preguntaron Del por qué Estaba haciendo Se estaba haciendo Ese evento Entonces Ahí es donde Era despertado Esa curiosidad Y quería ser igual Ha querido ser En ese momento igual Tiago Ezequiel Vela Poveda Tiene ocho años Estudia en el colegio Don Bosco De la zona de Pampajasi Hace más de un año Empezó a escribir Su libro titulado Mis cuentos imaginarios Hizo desde el texto Hasta los dibujos Lo primero que he hecho Ha sido Este cuento Y El perro que quería ser pez Que lo arranca Con mi mamito Que aquí está Este es tu borrador Sí, mi borrador Ha sido mi borrador En mi libro Quiero cambiarlo A los niños Quiero Hacerles sorprender Como Quiero hacer cambiar A los niños Como por ejemplo Todos se pueden Que limpien El contenido de su libro Son 17 historias infantiles Inspiradas en su entorno Como por ejemplo La contaminación Del bosquecillo De Pura Pura Además de otros cuentos Que salieron de su imaginación Me ha gustado ¿Quieres escribir más libros? Quiero escribir más Más Esta ha sido Mi primera edición Mi papá no tiene pelo Es el primer libro Que Tiaguito leyó Luego leyó Todos estos Son alrededor De 35 libros De todo tipo Que este menor Ha leído Hasta la fecha Luego con su mamá Leía libros de anatomía Libros de biología Conmigo ha leído Libros de comercio Le hemos inculcado Demasiado a la lectura Y de ahí Él ya empezó A despertar El interés poco a poco Había una vez Un perro que fue adoptado En una casa Que era grande Y tenía varios pisos Los dueños de la casa Al ver Que el perrito Se sentía muy mal De vivir sin compañeros Decidieron también Adoptar un gato Michael y Genesis Son sus padres Y se sienten orgullosos De tener en casa El autor más joven De nuestro país Quien a su corta edad Va plasmando sus ideas Para escribir Un segundo libro Y en un futuro Cumplir sus sueños Quiero ser Médico Y escritor Ya para ayudar A las personas Sí Y también Para hacer libros De anatomía Nos sentimos muy orgullosos Es más un logro suyo De él Porque ha sido su decisión De él empezar este libro Continuar con su dedicación Cada día De leer el libro De ponerle el empeño De seguir escribiendo Cada día De dibujar Y siendo tan chiquitito El que esté demostrando Esa disciplina Esa perseverancia Me hace sentir realmente Muy orgullosa Como madre Feliz Y me ha gustado Hacer este libro Que me ha vuelto Que me ha vuelto El autor más joven De Bolivia El libro Mis cuentos imaginarios Será lanzado de manera oficial La siguiente semana La primera edición Tiene 500 ejemplares Sin embargo Usted ya lo conoció Aquí en vivo Con un aplauso Por favor Lo recibimos Se lo presentamos Aquí está Teaguito con nosotros Crack Es un crack Como dice Nuestro querido Un genio ¿Cuál es tu saludo? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con la mano así? No, a nada No hay saludo Trabajo especial Teaguito está Sosteniendo el libro ¿Te gusta el fútbol Teaguito? Sí, me gusta el fútbol ¿Te gusta? Sí ¿El 07 te gusta? Sí ¿De qué equipo eres? Teaguito Estas noticias Generalmente todo lo que se viraliza Todo lo que circula En los programas Incluyéndonos en nuestro También Son las cosas malas Y cuando hay cosas tan positivas Hay que resaltarlas Hay que recalcarlas Porque vale la pena Porque merece la pena Tenerte aquí Y que con tan solo 8 años Tengas tu primer libro publicado Augura una carrera Impresionante Lo que te espera En la vida Para adelante ¿Vos sos consciente de eso? Sí Impresionante ¿Y a qué dicen tus amigos? Que se han asombrado Y quieren comprar hartos Yo quiero saber algo Yo quiero saber algo Y estamos con su papá Michelle Génesis la mamá Y la profe Noemí Del Don Bosco Saludos al Don Bosco De Pampajas Sí, señores A la mamá Normalmente Nosotros somos Los primeros Que o los acercamos O los alejamos De los libros ¿Qué ha hecho usted Para que a este niño Le encanten los libros? He cortado totalmente La tele a las 7 de la noche He creado ese hábito En mi casa Primero porque yo Me encanta mi leer Me encanta estudiar Entonces yo quería crear Ese hábito en mi pequeñito Y apagaba todo Los aparatos Los celulares Y le daba Libros pequeñitos Y leía primero a su lado Después Él ha agarrado ese gusto Porque Veía que podía aprender Aprender más Veía que Que al igual que Al ver la tele También se podía imaginar Al leer Entonces eso le llamaba Más la atención Porque dejaba Que su imaginación Vuele más y más ¡Qué hermoso! Bueno, yo quiero preguntarle A Tiaguito, por favor A mí me explicaba Y me decía Que él aprendió a leer Cuando tenía 4 años Generalmente Que yo me acuerde Por lo menos a los 6 Empezábamos a leer Y a escribir Pero gracias al apoyo De la mamá En la época de pandemia Es el que pudo tener Esta habilidad Tiago, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo redactaste? ¿Cómo creabas Esos cuentos? Esos cuentos imaginarios Ha sido de cosas Que he visto Y me han pasado Y veía en el auto O mientras paseaba En la calle Veía cosas Y otros cuentos Me imaginaba ¿Y ese rato ¿Los anotabas? Sí Los hacía rápido Porque Y luego Los hacía los dibujos Yo solo Qué bonito Y le cuentas Y esos cuentos ¿Se los cuentas? ¿Se los lees A tu hermanito? Sí ¿Y le gustan? Sí Ay, felicidades Dos años Que no habla nada Todavía Pero debe ser así Debe reír Cuando vea Tiago, contame una cosa ¿Qué te imaginas Cuando estás haciendo Tus cuentitos? ¿En qué mundo Más o menos Se desarrolla Todo lo que tú Vas escribiendo? Porque Yo me imagino Que como tu mamá A las siete de la noche Apaga la televisión Y todo Tienes un montón De tiempo Para imaginarte Muchas cosas Te gusta escribir Cosas que te imaginas Te gusta escribir Cosas que vives Me contabas Y cómo empiezas A escribir Estos cuentitos Ahí estamos ¿Es tu perrito? Es un gato Es un gato Es un perrito Ah, es un perro Es un perro ¿Es tu perrito? Sí, es mi perro ¿Y escribes sobre él? Sí Buenísimo ¿Tienes algún favorito? Tiago ¿Algún cuentito favorito? Sí, es el perro Que quería ser pez Que me gustaba más Y ha sido mi primera idea Para ser pez ¿Y por qué quería ser pez? Porque Estaba en una pecera Y Que Había una pecera En En su casa Y Hablaban mucho Con el pez Se volvieron Grandes amigos Y El El Pez Al Pez Le invitaba Al perro Que Vaya con Él Al agua Vayan a nadar Entre su pecera Qué bonito Ay, ya quiero saber más Ya quiero leer esos cuentos Qué lindo Bueno, mira Me parece que Qué lindo y qué bien también El Ministerio de Cultura ¿No? He hecho un reconocimiento Creo que lo tengo acá Sí Qué bien Qué bien El Ministerio de Cultura Increíble A ver ¿Cómo van a hacer? Van a sacar una primera tanda de edición Esto Me imagino También Deben tener La intención de venderlo ¿No? Que esto pueda llegar a los colegios Es un muy buen ejemplo Tener un niño boliviano De ocho años Que escribe libros ¿Qué han pensado? Van a haber muchas ediciones ¿Qué tiene pensado el Papa Michel? Mi hijito Por lo pronto Quiere Terminar su primera edición Que son 500 libros Y posterior a eso Quiere sacar una nueva edición Que va a salir Sobre sus siguientes cuentos Él quiere continuar una saga Él quiere hacer una saga Qué bueno Sus libros Entonces La idea está en apoyarlo A que termine de hacer Todas sus sagas Todo lo que él está pensando Y es lo que sueña Nuestro auguro como padres Es de que él Continúe con sus sueños Y que lo logre Y lo va a lograr Ninguna duda Espero que escribas fantasías Y yo te compro tus libros Me encanta la fantasía Agri Potter Tolkien Tolkien No tanto Harry Potter Pero Tolkien El propio de Oxford Ya vamos a hablar de libritos Pero hay un tema Que quería conversar con la profesora ¿Qué sucede? Porque no está bueno Comparar unos niños con otros Pero evidentemente Hay ciertos niveles Por ello es que hay Primaria, secundaria Niveles de desarrollo cognitivo Pero en su caso Yo creo que está Un poquito por encima Del promedio en el curso ¿Cómo has hecho para? Primero No alejarlo del grupo Pero sí incentivar Ese talento innato Que contanos Cómo te has dado cuenta Buenas noches Mire, cuando Justamente estábamos En época de pandemia Cuando ya estábamos Con Tieguito Primero de primaria Marzo Pandemia Ya total Todo Entonces Nos pusimos A lo que es Los maestros mismos No saber cómo Llegar a los pequeños Y estaban ellos En proceso de aprendizaje ¿No? De lectura Entonces Luego nos vino El año pasado A hacerlo ya todo virtual Y ahí ha habido ¿No? Siempre nosotros teníamos En lo presencial Nuestros 10 minutos De lectura En el colegio Entonces En lo virtual Lo mismo hicimos ¿Y qué pasaba con Tiago? Que siempre decía Quiero participar Y yo le decía Participar Y uno se da cuenta Y él empezaba a contar Leí este libro Bueno, participa Comparte con tus compañeros Y nos ha relatado Justo le decía Recuerdo hoy Un cuento Que nos En dos partes Nos ha contado Él Y compartía Con sus compañeros Y captaba La atención De sus amiguitos Y por eso había Una segunda parte Decíamos No la segunda Lectura Ya ¿Quién va a leer? Profesora Yo Ya Y ahí ¿No? La motivación Y más que todo El apoyo de los papás Y alguna vez Ellos son testigos De que Siempre yo les decía En virtual A veces La tecnología Dejemos a un lado Tenemos libros El libro es Nuestro mejor amigo Como a mí también De esa manera Me han educado Y yo creo que A ustedes también El libro es el mejor amigo Que tenemos Así lo tengamos Que forrar Yo les dije Con periódico Un libro Los cuidaremos Y es así Perdón que corte Pero ¿Qué pasa? Me ha pasado mucho A ver Que cuando Yo igual amo Los libros físicos Pero tenemos Que emigrar Y hacer un híbrido Entre esta tecnología Porque yo conozco Niños De cuatro años De ocho años Que se saben Un montón de libros Por audiolibros Por el La parte virtual Que puedes agarrar Un kinder Y tienes Veinte libros En una tableta Y puedes leer Lo que quieras A cualquier momento ¿Cómo hacer ese equilibrio Igual con los papás Para tecnología Versus Lo físico Pero ambas Pueden potenciar El talento De un hijo O una persona Claro Yo por ejemplo Les decía A veces nosotros Leyendo también En lo físico ¿Qué nos enseña A leer? También nos enseña La ortografía A veces no Eso es bueno En audiolibros Yo creo que a una edad No Determinada Cuando ella sepa leer Pero aquí nos corrige Mucho el texto Ahora Lo virtual Está bien Pero a veces También tenemos El asunto De que No todos tienen La visión O lastimarse Incluso Están en proceso De desarrollo Los pequeños Entonces es mejor A veces en lo físico Hasta cierta edad Sabemos que la tecnología Nos está ganando A todos Con relación A lo que usted Le está enseñando Porque evidentemente Este peque va por encima ¿No? ¿No es cierto? Sí ¿Te gusta que te diga peque? No Me alegra mucho Y tiene mucha persona A Tiaguito Yo creo que La cantidad de palabras Que él tiene que aprender Me imagino Que es mucho más grande Que la de sus compañeritos ¿No ve? Por algo está escribiendo ahora ¿No es cierto? ¿Qué palabra más difícil Has conocido? ¿Qué palabra más difícil? La más difícil Lo más difícil La palabra más difícil Que te ha costado aprender Así como para el epípedo Sabe el diccionario Y saben Saben El diccionario Es un material Y les dije Es algo que no tiene que salir De la mochila Para cualquier Si yo hasta Cuando estaba estudiando La normal Les he mostrado Mi diccionario Tan viejito Y les dije Este diccionario Es el que acompaña Y siempre nos va a ayudar Y en casa Siempre tenemos Diccionario Yo quiero hablar Un poquito con Tiago No los vi ignorar Pero si los vi ignorar Un poquito A los tres adultos Porque tan delicioso Habla él Que tiene ocho años Pero es tan maduro Que le tenemos que sacar Saquémosle un poco El jugo a todos Por favor Hablando con Tiago Tiago A ver Quiero saber Esta es tu materia Favorita Que sería el lenguaje La literatura O también te gusta La matemática Como te va En las otras materias En las otras asignaturas Me ha gustado Me gusta harto Artes plásticas Que lindo Porque Ahí me Puedo liberarme Puedo dibujar Wow Que bueno Te gusta el dibujo también Si me gusta Harto el dibujo Y quien te hizo Las ilustraciones Del librito Porque están muy lindas Las ilustraciones Me están gustando mucho Las estoy viendo Yo te voy a comprar un libro Y vas a vender tu primer No soy el primero Pero de los primeros Que lindas las ilustraciones Me encanta ¿Quién las hizo? Vas a vender tu libro El sobrepreso ¿Quién? ¿Tú? Sí No ¿Quién hizo las ilustraciones? ¿Tú hiciste las ilustraciones? Sí Ah no Pará No Listo Chao Hasta cerrame la misa 8 No puedo ver Por eso le gustan Artes plásticas Queremos hacer la invitación A la gente ¿Dónde pueden adquirir? ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Tiaguito me imagino Que vas a estar firmando autógrafos Como buen autor ¿Dónde va a ser? Hasta que hagan fila Eso No tiene que ser Ahora mismo vas a tener fila Mira ya Acá ya tienes Yo también quiero Michelle cuéntanos Les comento que justamente El tema del lanzamiento Va a ser la siguiente semana En uno de los recintos De escuelas populares Don Bosco Estamos planeando Invitar igual a todos Los medios de comunicación Para que puedan estar ahí Y vamos a hacer El lanzamiento oficial Recién de su libro Y posterior a eso Pues vamos a poner Imagino que en puestos Para poder vender igual No hemos planeado No hemos planeado todavía mucho Porque esto se ha dado Demasiado rápido Cuando hemos sacado El libro de Tiaguito Nosotros Es como cuando Dios Te abre las puertas Te abre tan rápido Que no te das cuenta Ha sido hace dos semanas Que hemos planeado Ya hacer la impresión Ya hace una semana Hace recién tres días Que nos han entregado Y ya se ha propagado Bien rápido Con los certificados Que nos han dado Y todo eso Entonces Qué bueno Que sea como mucho El camino así es Sí Así que avanzarse Sí Quería decir algo Tiago Este libro A mis cuatro años Era un sueño Porque Mi papá no tiene pelo Ha sido uno de mis primeros libros El primer libro de todos Y ahí estaba la autora Y No sé Pero no me he hecho ¿Cuál? ¿Cuál ha sido su primer libro? No me he hecho un autógrafo Pero Seguí ahí Pero Me he preguntado ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser igual a ella? Entonces Me he vuelto autor Y este sueño Ya se ha cumplido Ya está aquí Sos un genio Qué bien O sea que me encanta Me encanta hablar con vos A mí también Me encanta Quiero que sea mi psicólogo En serio Qué bárbaro Qué increíble Che Qué lindo Bueno ojalá Yo tenía un amigo Muy querido Que era así de brillante como tú Ojalá que Tenga una Intente tener una vida normal Porque claro Que el coeficiente intelectual de él Por supuesto Que es extraordinario Sos Extraordinario Y ojalá tenga una vida normal También Para ir poco a poco Desarrollando todas sus capacidades Y estoy seguro de que Te va a llevar la vida muy lejos Querido Ahora Sos un fenómeno Sos un genio En serio Sí Es un genio Muchas gracias Qué lindo, ¿no? Gracias por haber venido Muchas gracias Gracias, gracias Felicidades Muchas gracias Vamos a estar en tu presentación Muchas gracias Les agradezco Por invitarme A esta entrevista Para nosotros es un honor, mi amor Sí Y ahora dormí Que tenés clase mañana No se preocupen Nosotros seguimos Después de esas buenas noticias Tenemos muchas más Así que prepárense ¿Saben por qué? Porque somos Volvemos a A las noticias Que son realmente Complicadas De poder contarles El hecho de que una mamá Intentó Tomar una decisión terrible Porque soltaron Al agresor de su hija Esto ocurrió en Cochabamba Le contamos la historia El hecho Corrió aproximadamente A las 6.15 de la tarde De este martes Una mujer se subió Al puente del distribuidor Muyurín En Cochabamba Estaba a punto de lanzarse Sin embargo La intervención De otras personas Evitó su intención Vecinos transeúntes Ya no puedo Ya no puedo Ya estoy cansado De toda esta situación De toda esta injusticia Que se me está haciendo Que se me ha hecho En la cual se determinó En la cual se determinó Su libertad Ni siquiera obtuvo Detención domiciliaria O alguna medida sustitutiva Según los testimonios La mujer es mamá De una niña De 10 años La menor supuestamente Fue víctima de abuso sexual Desde los 7 años Qué terrible El tío El agresor Estamos con Fátima Terraza Representante del colectivo Mujeres de Fuego ¿Cómo estás? Buenas noches Estamos frente a qué? Ante un caso de Mala actuación De los Administradores de justicia Por lo que estoy viendo No es cierto Lo dejan en libertad Dejan en libertad Al agresor La mamá Asume toda la culpa Por lo que le ha pasado A su hijita Fátima ¿Cómo estás? Buenas noches Fátima ¿Me escucha? Estamos con problemas Realmente hoy Con nuestro internet No estamos logrando Tener la conexión Con nuestros entrevistados A ver Vamos a intentar Una vez más Pero A ver Daniel Este caso En el que Habrían liberado A esta persona Ponen en una situación Tan difícil A la mamá Es el caso Que mencionábamos Cuando una persona Queda indefensa Ante sus propias Autoridades Ante el sistema Pues Estas son las imágenes La frustración Hasta tal grado De querer quitarte la vida A ver Estamos con la doctora Nisa Lenny A ver Ahora sí Correctamente el nombre Doctora ¿Cómo está? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches A ver Muy buenas noches Queremos entender Algunas cosas Dejan en libertad Este hombre Estamos hablando De una administración Pésima Con relación a este caso De justicia La mamá Culpable ¿Por qué la mamá culpable? ¿Por qué se siente culpable? La mamá se siente culpable Porque a un año De haber puesto la denuncia Las autoridades No han hecho nada Es más La culpan a ella La revictimizan Piden informes Más informes psicológicos A la niña Para que ella cuente En reiteradas ocasiones Lo que ha pasado El abuso sexual Que ha sufrido Entonces la madre Se siente culpable Dice ¿Por qué dejé a mi hija En mi casa? ¿Por qué la dejé Sola en mi casa? Mientras yo iba a trabajar Yo no debí Ella se siente Totalmente culpable ¿Cómo puede ser Que la justicia Llega hasta tal extremo De que una mamá Se sienta culpable De ir a trabajar Cuando el que debería Sentirse culpable Es el abusador El abusador Que hoy en día Está libre Está libre Sin pena Sin culpa Sin ninguna medida Cautelar Pertinente El agresor Puede estar En cualquier otra persona Ni siquiera Le dio un arresto Le dio un arresto Le dio peor Detención Su madre Se siente culpable Por no haber logrado Una justicia Pronta Para su hija Le dijo a su hijita Hijita Hoy vas a estar tranquila Porque hoy Se va a hacer Justicia Es por ese motivo Que ella no podía Llegar a su casa Ella nos explica El día de hoy Ella se sentía mal Se sentía culpable De no haber logrado Justicia Para su propia niña Doctora De peregrinar tanto Para que la justicia La fiscal le diga Tu hija se contradice ¿Cómo una fiscal Puede decir Esas palabras Doctora Por favor Para el testimonio De una menor ¿Cómo puede una fiscal Durar de la persona De una menor? El juez Lo propio El juez Dijo lo mismo Procedería A la detención preventiva Pero se aplicará Lo más favorable Para el imputado Entonces ¿Cómo están Administrando la justicia Una persona Que tiene Cuatro delitos Perfecto Doctora Necesitamos Precisar En este momento Porque entendemos Cuál es la situación Pero hay que identificar Cuáles son los factores De esta injusticia ¿Puede dar el nombre De las autoridades Que han permitido Que una persona Que ya tenía Bueno Ahí está otra De mis consultas Ya tenía una sentencia Ejecutoriada Estaba en detención preventiva ¿Y quiénes son Los responsables De soltar A este individuo Nombre y apellido El individuo Anteriormente Había tenido Otro proceso Por violencia familiar En el cual Tuvo conciliación Con su expareja Y esto dio paso A ver Estamos tratando De entender Un poco más Espera Hemos entendido Juez y fiscal Han sido los que han Favorecido A este individuo Y no es novedad A ver Es que No logro entender Las autoridades Todo el año Nos han señalado De que se va a hacer justicia Con personas Que han sido víctimas De violación Víctimas de violencia De maltrato De feminicidio Pero sin embargo Seguimos viendo Que los administradores De justicia Favorecen a los agresores Y no a las víctimas No apoyan a las víctimas Este caso hubiera sido terrible Imagínate Esta mamá Estuvo a punto A punto de cometer Suicidio Ahora El tema es el siguiente Nosotros Necesitamos tener Parte y contraparte Evidentemente Si es un tema complejo Necesitamos identificar A las autoridades Contactarlas Y consultarles Por qué Liberan Un individuo Con antecedentes Y por qué No precautelado La seguridad De las víctimas Ese es su trabajo Necesitamos identificar Quienes son Y contactarnos Con ellos Para que como autoridades Respondan A las cuestionantes Y evitemos Nuevamente Este tipo de casos Se necesita eficiencia Si no lo van a hacer Las autoridades De oficio Pues lo hacemos Nosotros Como periodistas Para hacer Las preguntas pertinentes Doctora Nos escucha Bueno Tenemos un problema Con la conexión Espero Espero que podamos Tener un nuevo contacto Con la doctora Para conocer Los nombres De las autoridades Que son las responsables De haber soltado Una persona Que ya tenía antecedentes ¿Qué tendría que hacer Esta familia? Tendría que venir Aquí en La Paz Movilizarse Aquí en La Paz Buscar medios Acá Para que puedan Atender este caso A un año De la denuncia Y que no se haya hecho Lo que se espera Justicia ¿Con qué fuerza? Si ya ibas a quitarte La vida Mira a ver El caso que hemos tenido Hoy día por ejemplo En los noticieros Al día El caso de la menor De aquí en La Paz Sí Que toma la decisión Igual terrible De cortar su vida ¿Por qué? Porque liberaron A su agresor O sea Es decir Ni siquiera recibieron La denuncia de los papás Ni siquiera Han recibido La denuncia de los papás ¿Qué hacía la fiscal? ¿Por qué no cumplió Con su trabajo? Hay muchas cosas Que todavía Los administradores De justicia Tienen que responder Unidad móvil Vamos a revisar A continuación El caso de Francisco Figueroa Sus familiares Ya llegan al domicilio Y en el lugar Se encuentra Nuestro periodista Ahí está Fernandito Buenas noches Adelante Te escuchamos ¿Qué tal amigos de todo el país? Muy buenas noches Así es Daniel Bueno Es una noticia lamentable La que se ha conocido En las últimas horas El deceso de Francisco Figueroa El líder de los gremiales Justamente estamos Donde él vivía Se ha colocado Un rosón negro En su puerta Sus familiares Aisladores Sus amigos Gente querida Ha llegado Hasta este lugar Para bueno De alguna manera Acompañar Y darle el sentido pésame A la familia Muy buenas noches Primeramente Nuestras condolencias ¿Qué es lo que conocen Sobre la muerte De tu padre? Bueno Se lo he encontrado A mi señor padre Recostado Sobre la cama Él ha tenido Un infarto Él ya estaba mal Del corazón Lo han operado Hace Más de seis años Y Estaba con los cuidados Con las pastillas Estaba programada Una operación En Argentina En Córdoba Necesitaba Él un marcapaso Ya estaba Avisado Que estaba mal De salud Y bueno Pero Él retrasó Y retrasó La operación Por diferentes problemas Y necesidades Que tiene Su sector Él como Cabeza Siempre ha visto Por ellos Ha velado Por ellos Y les ha dado Su último aliento En los últimos días Tal vez Él tenía alguna molestia Había Había notado algo Ustedes No sé Sí, bueno Desde hace semanas Sus compañeros Lo que él me contó También es que Él sufría desmayos Y Y bueno Han sido causas naturales ¿No? Mañana ¿Dónde va a ser el velorio? Para que la gente Porque bueno Mucha gente Era muy querido ¿No? Así es El día de mañana A partir de las nueve En la funeraria Valdivia Yo los invito A toda la población boliviana A las personas Que quieren A mi papá Puedan estar presentes En la funeraria Posteriormente Se está viendo Un acto Que ya les van a comentar Y en el transcurso De la tarde O la noche Ya también El sector gremial Va a poder Velarlo Bueno Justamente Estamos también Con los legisladores Que nos están acompañando Buenas noches Diputado Bueno Usted estaba resaltando Un poco El luchador Que era don Francisco Siempre estaba al pendiente De sus compañeros De sus bases ¿Cuál es el homenaje Que ustedes están pensando Hacerle? No sé Desde muy joven Don Francisco Figueroa Velasco Estudié un poco Su trayectoria Aparte de lo que Él me contó Desde muy joven Fue dirigente Primero de la Central Obrera Departamental De Tarija Y en esa condición Fue un gran luchador Por la democracia En plena época De dictaduras Fue encarcelado En la dictadura De Vance Luego con García Mesa Participó como Viceministro De Trabajo Y de Relaciones Laborales En el gobierno De Transición Democrática De Lidia Gayler Fue diputado nacional Y bueno Lleva Muchísimos años Encabezando Al sector gremial Siempre Velando Por los trabajadores Bolivianos Tanto En su momento Los trabajadores De la Central Obrera Y Las últimas décadas ¿No? Del sector gremial Él ha sido el artífice De un hito En la historia De la lucha Por los trabajadores Bolivianos Que ha sido la conformación De la Central De Trabajadores De Bolivia Recientemente Él ha sido El artífice De eso Y justamente Por eso Se le estaba Se le ha programado Desde hace muchos días Un homenaje Que quisiera Que el diputado Elefsen Lo comente Diputado ¿Cuál va a ser el homenaje Que se va a realizar Por favor? El día de ayer Estuve yo con Pancho Figueroa Estuvimos Le llevé varias invitaciones Y demás Gremiales de todo el país Y organizaciones Estaban viniendo El día de mañana El día de mañana En la asamblea Se tenía programado Realizar Un homenaje A Francisco Figueroa Él estaba Lleno de contento Esos dirigentes Que venían A festejarlo A abrazarlo A este héroe De la democracia Vienen Y van a llegar Para llorar Su deceso El acto Se va a hacer Mañana A las 12 del mediodía En la asamblea Muchísimas gracias Ahí está entonces Bueno lo reiteramos Desde las 9 Sería el velorio En la funeraria Valdivia Y a las 12 Se tendría este homenaje En la asamblea Para don Francisco Figueroa Quien era el secretario ejecutivo De la confederación De gremiales ¿Alguna consulta tal vez? Gracias Fernando En nuestro sentido Pésame para la familia Y por supuesto Vamos a estar informando Respecto al acto Que se va a realizar El día de mañana Gracias Fernando Hasta otro momento Muy bien Vamos a cambiar Radicalmente de información Tenemos una sugerencia Para todas las personas Que están pendientes De este Venga Sueño Vengala Te regala un departamento A ti Que lo necesitas ¿Quieres saber cómo? Te lo contamos Llega a la televisión Boliviana Venga Sueños El reality Que te permitirá Ser propietario De un hermoso Y nuevo departamento Casting público Viernes 28 de octubre Multicine Primer subsuelo Desde las 10 de la mañana Porque nuestro sueño Es cumplir tus sueños Muy bien Vamos a continuación Con nuestro invitado Por supuesto Nos visita todos los días Pichicho Bienvenido ¿Cómo estás hermano? Bienvenido ¿Cómo estás? Yo creo que cada vez Más ansioso Que sucede el momento Porque entregar un departamento Y cambiar la vida A una persona O una familia Es un momento importante Exacto Señoras y señores Nosotros ya estamos saliendo A la ciudad de La Paz También pues para Ya ver la reacción De la gente Estamos haciendo La invitación personalmente Y nos estamos moviendo Desde la San Francisco Estamos yendo al Prado Estamos yendo también A los mercados Así que por favor A todas las personas Que están junto con nosotros No se olviden Que este 28 Les hacemos la cordial invitación 28 de octubre Los esperamos En el multicine De la ciudad de La Paz A las 10 de la mañana Porque se va a realizar El gran casting Usted nos tiene que contar Su historia ¿Por qué Bengale Edificios? Tendría que obsequiarles Y regalarles Lo que es este departamento Esto vendrá de la mano Con un acompañante Si estamos hablando A todos los tiktokers O creadores de contenido Si tú eres tiktoker También no te olvides Que te esperamos el 29 También a las 10 de la mañana En el multicine Así que vamos a hacer Un pequeño casting A todas las personas Que quieran ganarse Este departamento Este proyecto Se va a realizar Durante tres meses Hasta el 6 de enero Ya que nosotros Te vamos a obsequiar Este departamento Ya que va a haber Una hermenáutica Entre el soñador Y el tiktoker Para que puedan Ser parte también De lo que es este proyecto Venga sueño Daniel Y va a ser Va a ser todo un éxito Usted Que en este momento Cree que necesita Este departamento No tenga pena No tenga pena En entrar Al multicine Baja las graditas eléctricas Y está de frente Ahí el showroom De Bengala De todo corazón Se lo digo Lo vamos a recibir Con mucho cariño Si su situación Es complicada Nuestras puertas Están abiertas Para usted No tenga pena Lo vamos a esperar Por favor Son los cuestionarios Súper sencillos Que usted va a llenar Y ahí vamos a materializar Su sueño Muchísimas gracias Nuevamente Hagamos la invitación Por favor Por favor No te olvides El 28 de octubre Los esperamos Tenemos un número Que está en pie de pantalla Para que nosotros Le demos toda la información Los esperamos el 28 En el casting Que se realiza Para que puedas ganarte Este departamento Junto a Venga sueños Si quieres invertir A Bengala Debesir Prácticamente estamos A tres días De que inicie El paro Indefinido En Santa Cruz Estamos esta noche Con el ministro De desarrollo Rural y tierras Don Remy González Para conversar Con él Porque evidentemente Hay mucha población Que está preocupada Por el inicio De este paro Porque va a afectar A todo Incluso va a afectar Al fútbol ¿No es cierto? Quienes son seguidores De lo que está pasando Con nuestro fútbol nacional Están realmente preocupados Pero no solamente ellos Personas que necesitan viajar Ir, venir Medicamentos Alimentos Productos En fin Y sabemos que ustedes También están preocupados Por el tema De la producción agrícola ¿Cómo están? Ministro Buenas noches Muy buenas noches Usted está realmente Paré de este medio Informando Al pueblo boliviano Súperamente Ayer Contra ayer y hoy día En los Estados Unidos Ayer Prácticamente Con personales De la Cámara Agropecuaria Del Oriente Con los señores Desde la Santa Cruz Y a Napo Y bueno pues Ellos muy preocupados Manifiestan también De que Justo cuando se está Comenzando La siembra La preparación De terrenos Y siembra Para la campaña De verano 2022-2023 Bueno Se suscite Esta situación Del paro cívico Convocado por Personeros Del comité cívico Y el gobernador De Santa Cruz Están poniendo En riesgo Más de un millón De hectáreas Deberían Empezar a sembrarse Y eso significa Pues Paralizar Desde la logística Para transportar El diésel Justamente Para este acometido Se necesitan Más de 120 millones De litros Que deben Cubrirse En todas las áreas De producción De las diferentes Provincias Del departamento Y eso Bueno Se lo hace Con transporte Se lo hace Con logística Y hay esa duda De que se pueda Garantizar o no Lo otro Lo bien lo ha mencionado De que lo que se ha Producido el año pasado Están todavía En los almacenes Están en los silos Prácticamente Para el alimento De todo lo que significa La carne Lecho y huevo Y todos los derivados Que se tiene De la carne Ponen riesgo También Digamos De que puedan Salir Hacia la ciudad Y por qué no Decir Digamos Al resto De los departamentos Que se abastecen Particularmente De carne Del departamento De Santa Cruz Cuando usted Me señala De que se va A afectar A la agroproducción Porque están En plena Etapa De comenzar La siembra Me confunde Un poco El hecho De cuando veo Las noticias Me entero De que entre Los sectores Que están Apoyando Este paro Están los Agropecuarios Ministro Yo creo Que El sector Agropecuario Tiene diferentes Representantes Por decir En la Cava Aglutina Más de 16 Instituciones Y Nosotros hemos estado Hablando con ellos No faltan Pues parte Del directorio Que asisten De manera Política A ese tipo De reuniones Pero De manera Institucional La CAO No ha participado No puede Hacerse No puede Darse un tiro Al pie Digamos Si cuando ve Que está afectando La posibilidad De sembrar En el rubro Que ellos Producen Están acostumbrados A sembrar Y generar Fuentes de trabajo Y generar ingresos Va en contradicción Yo creo Eso Está muy Claro Porque En la paz Y no solamente Como tratamos Sino otros temas Que también Atingen Para garantizar La producción En ese sentido Estamos manifestando Los medianos Y pequeños Productores También se han Manifestado Pero usted Está viendo Que parte Del pueblo Está generando Otro cabildo Ya para Emitir seguramente Otros mandatos En ese cabildo Estamos viendo Que están convocando Trabajadores Fabriles Obreros Gremialistas Transportistas Y ante todo El pequeño productor Del departamento Porque es la otra Santa Cruz La Santa Cruz Que trabaja La Santa Cruz Que no tiene Ahorros Que viven Del día a día Bueno Tienen un cabildo Y seguramente De ahí saldrán Digamos Algunos mandatos Y nosotros Como autoridades Pues tenemos Que equilibrar Digamos Ambas cosas Y determinar Digamos Que es lo que mejor Le conviene Al país Para seguir Saliendo De este De crecimiento Económico Que anteriormente Teníamos Del menos 8.7% Y ahora Bueno Pues estamos Con crecimiento Favorable De 4.3% Que eso Significa Que estamos Estabilizando La economía Con vísperas De crecer más Y bueno Llegar a nuestros Mejores momentos En próximos años Ayer Dio un economista Un dato Que No es Como para pasarlo Así de lado Más de 30 millones De dólares Por día Estaría perdiendo Santa Cruz Iniciando el paro O sea Realizando este paro Cívico Pero no solamente Santa Cruz Porque venía Anunciado que va a tener Un paro de 24 horas El próximo lunes Están viendo En Cochabamba En La Paz En Tarija También ¿Qué acciones Van a tomar Con relación A cómo van a apoyar Digamos Este requerimiento De Santa Cruz De que se pueda Abrogar el decreto Supremo 4760 Ministro Mire Justamente Una vez De que Se ha determinado Cambiar de fecha Luego De que Se ha tomado Conocimiento A través De las autoridades Locales De algunas autoridades Departamentales De que No No se lleve El censo Porque Las condiciones Para ser incluidos Todos Digamos Con el censo No estaban Garantizados Nosotros Vimos que Se diera esta situación Pero pese a eso Luego Se convocó A consejos Autonómicos Donde participaron Gobernaciones Alcaldes Universidades Para Escuchar Los motivos Que Nos hicieron Entender Los sectores Que Se veían Afectados Y se llevaban De una manera Donde no se iba A incluir A todos Simplemente Por Tener un dato El presidente Ha sido muy claro Tenemos que tener La mejor Información Para que A partir De una Buena Información Podamos Generar Políticas Para poder Digamos Seguir Creciendo Y desarrollar El país Hacia donde Digamos Las perspectivas Que nos hemos Planteado Como gobierno Entonces Si nunca Van las condiciones Se ha consultado Esa era la instancia Donde estos señores El comité Cívico La gobernación Que incluso Participó En algún momento El gobernador Camacho Prácticamente Pues No manifestó Digamos Suposición De la universidad De manera Técnica Científica De cómo Debería Llevarse Entonces Al no Haber Esa situación Que cada Otorga Entonces Hemos Asumido De que El resto De los Departamentos Estaban De acuerdo Para que Siga El 2024 Y ahora No salen Simplemente Vemos que Es una posición Política Porque En el momento Que se ha Debatido Técnicamente Esto Podían Haber Planteado Y bueno Pues Manifestado Digamos Su posición El por qué Debería Hacer El 20 Pero no Tienen Los argumentos No los Tienen Porque Nosotros No solamente Estamos Asumiendo Que por un Pedido De algunas Autoridades Locales Nosotros Lo ha Debatido Y además También A esto Nos respaldan Las recomendaciones De instituciones Internacionales Que Deberíamos De tener Mucho Más Perfeccionado Que De la Última Vez Realmente Se tenga Información Más Aproximada A la La Agradezco Mucho Ministro Por haber Conversado Con Nos Queda Jueves Viernes Todo Puede Pasar En Estos Dos Días Y Esperamos Que sea En Forma Positiva Para Todos Los Bolivianos Que le Vaya Bien Buenas Noches Muchas Gracias Y aprovecho Para invitar Este jueves Y viernes A la Plaza San Francisco Nuestros hermanos Productores Van a exponer Muchos alimentos A precios justos Y a precios Gracias Aquí en La Paz Gracias Buenas noches Deportes en vivo Le voy a dar Le voy a dar La bienvenida A Juanpi De esta forma Le vas a dar Punto Vamos Ahí va Abajo otra vez Abajo otra vez Eso Ahí está Muy bien Gracias Bienvenido Los toquistas Creo que No se cambia por Decime si el Toto Areval Alguna vez te recibió así No, no Bienvenido a Fran Es más creo que nunca me invitó Qué buen tipo No, no, no Los toquistas Están celebrando Porque la jornada 24 Dani Fue para diestro Fue para diestro Es porque perdió Bolívar Si bien ganó Always Ready Pero se esperaba Que Bolívar Vaya a sacar Un resultado favorable En Guavirá No se dio Lo remontó Guavirá En determinado momento Bolívar estaba ganando Por 1 a 0 Pero después Los cambios También le dieron La solución a Mauricio Soria Y un Bolívar Que me parece Que sintió nomás La ausencia De Chico Da Costa Y también de Miami Pero en el pasado partido O sea, no es que no se siente Que no esté Da Costa No, es que el rival Pero tenía su planteamiento Interesante No, lo que pasa Un Nacional Potosí Que viene a jugar a La Paz Yo creo que No sé No sé qué pasó En este partido Es muy complejo No, es que hay que darle mérito Al equipo de Mauricio Soria Por supuesto Que Mauricio Soria Plantea sus partidos De otra manera En la caldera del diablo Es siempre complicado Ojo que The Strongest Tiene la penúltima fecha Tiene que visitar El Gilberto Pará de Montero Y este lugar Es muy complicado Para todos los paseños Exactamente Es muy complicado Traicionero Sí, sí, sí De todas maneras Creo que Esta jornada Ay, Dios, estoy triste El Tigre está satisfecho Porque hizo lo suyo El único que no cumplió Es Bolívar A ver, vamos a la tira Y vamos a la tira Bueno, muy bien Claro, con goleada De por medio Nos vamos hasta el estadio Hernando Siles Lo que fue la presentación Del equipo De Claudio Viallo Que por supuesto Tenía a este Real Santa Cruz Que a propósito Se va a quedar De hasta el día viernes Sí, sí Vamos a ir a repasar Las imágenes Para ver la goleada Del Tigre Mira este gol De Damián Licio Oye, Licio Pero como los viejos tiempos En el Bolívar Exactamente Me parece Sí, aunque los defensores Del Tigre Te dan muchas licencias Con Cañito incluido Vas a ver ahí Lo que le hacen a Castillo Y ahí está El 1 a 0 Inmediatamente después Termina Die Strongets Empatando Que fue importante Ojo que el primer tiempo Jugó muy bien Real Santa Cruz Sí Jugó muy bien Y acá está Prost Yo escucho las declaraciones Del técnico De Real Santa Cruz Y decía en la tarde Hay que tener cuidado El desborde Tal cual el gol Sí Pero sabían Que era la fórmula Y no pudieron Este puede ser El penal del campeonato Puede Si Deja dudas Me parece que Valverde termina Tocándolo a Romero Que es un delantero Velosísimo Como se dice Que su futuro Está en La Paz No sé si era En Bolívar O en Die Strongets Y aquí Pero después de este penal Prefiero que La fortuna No sé Lo mismo decían De Darley No es celeste La fortuna También juega Perdón que te No quiero corregirte Que sale de fútbol Pero mi papá Diría No existe buena o mala suerte En un penal Lo pateó mal Si Mide 800 metros De palo a palo Si le pegó en el palo Lo pateó mal Pero le cambió el palo Y Vizcarra se vea jugado Al otro palo Si yo estoy de acuerdo Con su papá Y es un hombre sabio Hombre sabio Los penales también Hay que practicarlos Constantemente Acá hay otro penal Que también se tuvo que acudir Al video arbitraje Mano de Cuellar Entiende Jerry Vargas Y este colombiano Que en los últimos partidos Está sacando Las características Que le ha traído A Die Strongets Es el hombre Que está marcando Diferencia En tu tigre querido Y ya lleva Siete goles En el campeonato En determinado Se decía Que este era El reemplazante De James Rodríguez En la selección colombiana Y en el tigre Ya pues En los últimos partidos Es en el momento determinado No, no, es en serio Claro Y en el tigre Está dando Mucho que hablar Me parece Hablar de reemplazante Pero ya Temas reales Yo lo digo Yo lo decía La prensa colombiana O sea Después de un campeonato Sudamericano Y era Decían que Un crack Claro Y acá también Pero cubre bien Al tema del Menona Pero por supuesto Por supuesto Por demás Y está marcando Diferencia No es un hombre veloz Pero en el mano a mano Termina siempre ganando Y este es un golazo De Ursino Mira Uno de los mejores tantos De esta jornada ¿Cómo le pegó? Para mí Uno de los mejores jugadores también A mí me gusta mucho Como fue Ursino Yo creo que él es El mejor jugador Que tiene el tigre en este momento Eso Resescate lo que dice Daniel En la practicidad Y Strongets Te llega cuatro veces Y te hace cuatro goles Así es De efectivo es Así fue en el clásico Pero exactamente Dos goles Tres llegadas Y acá está Michael Ortega Te decía Marcando su segundo En su cuenta personal Perdón ¿Qué categoría? No, por eso te digo ¿Qué categoría para definir? Está apareciendo en partidos claves Este Michael Ortega Y las licencias que da el tigre Mira cómo mercado ingresa Por cualquier lado Pero muy mala defensa Pero por supuesto Valverde Castillo Sin quitarle la habilidad A este jugador Que miráles Acá los estrofistas decían Cuatro a dos Cuidado Cuatro a dos Estaba ganando Claro, claro Pero más bien Que tienen a Prost Y que también apareció Para sentenciar Y este cinco a dos Que le permite al tigre Respirar Respirar Ahora En su próximo partido Santepalma Florín Cocha Vamos Pero hay que ver Si se juega o no Bueno Y la contracara Del yo bonito Y de la noticia alegre y feliz Es el Bolívar El Bolívar perdió Vamos a ver por favor Perdió pero juega bien El Bolívar No puedes decirlo Vamos a ver Un planteamiento No vamos hasta el Gilberto Pará De Montero No le favoreció Con algunas ausencias Bolívar Mira En este onceno Me parece que Ábrego Tiene mucha gana Mucha energía Pero poca lectura Es que no tiene delanteros No, no, no tiene delanteros ¿A qué más vas a poner? No tiene delanteros No, por supuesto Pero no es de ahora Acá están los dos ausentes ¿No? Estaba jugando Candy Crash Y la costa Me parece que sí La costa y Villamil ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos después? No, estaban revisando Estadísticas Ahí está Y acá el guardameta Cuellar Termina salvando De lo mejor que tuvo Bolívar Con este Villaruela Y este es el 1 a 0 del partido Mira, cuando Buen desborde de Roberto Carlos Fernández Le arrastra la marca Para que pueda entrar Vejarano y meter el gol Pero si Si tu lateral derecho Te hace los goles No hay pues No hay mucho Es que Bolívar No tiene En este momento ¿Qué haces? Te digo ¿A quién convocas? Salvo Ábrego Y después Para de contar Sí, pero nos hemos puesto 1, 2, 2, 3 Copa sudamericana Bien, bien por Guavirá Y me quiero morir Y bien por Soria Porque a mí me van a... Estoy con una depresión Que no les puedo explicar Y esto sucedió en la ciudad Del Alto En el estadio municipal De Villa Ingenio Y eso, mira Con un muchachito Que para nadie Hoy Si tu veías Decían No, no va a jugar Siquiera, ¿no? Ingresó Paniado Y lo hace muy bien Y dio el gol De la victoria Al plantel de Always Ready Que está segundo En la tabla Está segundo En la tabla Y vamos a ver Yo digo Restan 6 jornadas Quedan 6 finales Absolutamente Todo puede pasar 6 finales Si bien hoy Bolívar No ganó Pero resta Resta todavía Mucho camino Y rompe esa racha De no haber perdido ¿Cuántos partidos? Como 16 16, sí, sí, sí 16 Con el empate No es perder Pero claro De todas maneras Oye, es impresionante Esto también Del arquero de Always Que juega muy adelantado Y ya lo querían Juega muy adelantado Y aún así Y acá está Más situaciones de gol Que generó El equipo de Oscar Villegas Con el pelado Marco Riquelme Es un tipo que sabe Sabe hacer su trabajo Nos fuimos al descanso Un Royal Party que se plantó bien Aguantó Esperó Y en la contra También quiso hacer lo suyo Acá está El palo Le niega la posibilidad A Marco Riquelme Luego del centro De su compañero Ya estaba vencido El guardameta Arauz Insistía la gente De Always Ready Y en la contra Como se decía Lo de Royal Party Mira Mira la contra Mira 4 contra 2 Mira Y aparece un tercero Más de Always Para defender Pero tenía otra forma De Con tanto delantero Ahí Un poco más generoso Jugado al sector izquierdo El derecho Un Always Que insisto Se mete nuevamente La pelea del campeonato Con esta victoria Sufrida Agónica Hay que decirlo Pero mérito también Aquí yo le doy mérito 100% A Oscar Villegas Que confió En un muchacho De 15 años Que lo viene Ya mirando Hace mucho tiempo Y por supuesto Hoy no le falló El remate de Carmelo Alganayas Mira ahí ese Palo Dos palos Los palos Y Carmelo Tienen algo Yo creo una miluchada Un amigo decía El palo también juega Y en esta oportunidad También salvando Acá está La propuesta también De Royal Party Y un Mosquera Que termina Mandando al tiro de esquina Acá la va a sacar Chumacero Iba a ser el 1 a 0 Un partido de la línea Miralo este Chumas Tiger Sí Salvó el Chumita Un partido de igual Y acá está El centro es de Chumacero Va a habilitar Cabrera Y la jerarquía Y la categoría Para un muchacho De 15 años Por favor Debut Mira Como lo deja mal parado Al Matraca Gutiérrez Y es el 1 a 0 Lo celebró Las 7 mil personas Qué golazo Le rompe las caderas Por supuesto Qué golazo Y qué Mira méritos destacables Entonces el planteamiento De Oscar Villegas Y el planteamiento Del profesorio Sí es cierto O como algunos lo llamaban El loco Soria El loco Soria Sí, sí No, que sabe Plantear muy bien Sus partidos Sí, claro que sí Ahora la gente De Olway Rey A pensar en su próximo compromiso Bolívar Está jugando con Real Santa Cruz Un Real Santa Cruz Que se queda Hasta el día viernes En la ciudad de La Paz Va a trabajar acá Para el partido Para el partido del sábado Viendo lo que va a pasar Insisto Con la próxima jornada El paro cívico Está confirmado ¿Verdad? Sí, en miga Y ahora se suspende O no la fecha 25 El viernes Hay reunión del consejo De la división profesional Y vamos a ver Hay una leve esperanza De que podrían cambiar las cosas Y ojalá que Bueno y de no cambiar Tendrían que elegir Otras sedes ¿O qué pasa? No, no De no cambiar Lo que te manda el reglamento Es suspender Pues poner la fecha Del fin de semana Primera instancia Nada más Si el paro continúa Hay que ver Qué otras figuras Gracias Juan P No, un placer Como siempre Gracias Y otro día que vengas Te vuelvo a hacer el baile Bueno, está bien Gracias No, espero No va a venir Pero la cosa es que vuelvo A vos también te la hago Bueno, tenemos más La escuelita Adivinen Hoy otra vez Nos manda reemplazo De profesora, espero Sí Sí Bueno, ya sabía Porque difícil encontrar reemplazo Para este muñecote Gracias ¿Qué? Bueno, yo lo único que espero Es que sea alguien de buen nivel Ah, yo espero a que sea alguien De mi nivel Este Intelectual De mi estirpe De mi talla Así como ¡Wow! ¿No? Muy buenos días Queridos querubines Bueno, parece que sí Hacerte con lo de la talla ¿No? Bueno, ya Me presento Anoten por si acaso Mi nombre Mi nombre es Emilia Dantón De la Mercibo Q Soy maestra titulada Con tres maestrías En educación parvularia Y dos doctorados En cómo educar a maleantillos Como ustedes ¡Ay! ¡A su fuego la mandaron, profe! ¡Eh! ¡Eh! No haga caso, profe Nosotros somos unos angelillos Es verdad Ay, sí, claro No, con sus cuernitos, ¿no? Eso que no he visto Sus colitas ¡Oh, bien! ¡Oye, profesora! ¡Oye, no te hagas al santo vos! Que tienes más maleantillo Creo que eres vos Bueno, ya Vamos a comenzar Esa te da mejor cola Digo, ¿qué? ¡Saquen sus libros de religión! Ya Vamos a hacer preguntas de catequesis Ya, porque me han contado Que pronto Van a hacer su primera comunión ¿No es cierto? Sí, ya me imagino Con mi vestido blanco Ay, qué feliz A ti todo te queda bien Yo, en cambio Voy a parecer un quital de harina Así como No, no creas Yo tal vez me veo Como un fantasma de Halloween No, amiga Tú eres hermosa No, tú eres bella No, tú eres No, tú eres mujer ¡Basta! ¡Basta! No hay más hermosa que yo En esta sala ¡Oh, profe! Yo quisiera tener Su autoestima, profe Ya, a ver Sin vergüenza Vamos a comenzar Con las preguntas A ver, ya Con este vamos a A ver, vos Leito, dime ¿Quién fue la primera mujer? De mi vida privada No pienso hablar Disculpe, profe Ay, no Ay, tonto La primera mujer En la faz de la tierra Eso quiero decir La belleza La belleza Femenina de vivo ¿Qué? Eva Ah Eva Venga Esa te la han soplado ¿Quién se la dio, Leo? Iba, Adán se la dio ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sinvergüenza? ¿Qué, qué, qué cosa? Estamos en horario ¡Sinvergüenza! Perdón, por favor Castigado, un mes Vas a traer una manzana Aquí todos los días Para que yo coma Ah, no, pero si es para alimentarla El dueño de casa Entonces, grave ¿A quién? Dios era el dueño de casa Pero no sé su apellido exactamente Entonces, me... ¡Sacrílega! Ya ¿Qué será cuando hagas la primera? Como yo se va a deshacer la hostia En tu boca de vos No, pero yo no voy a... Ok Profe... ¿Qué quieres, papita? Ay, mira, más simpático, más churro A mí la verdad me hubiera gustado que Adán y Eva fuesen chinos ¿Por qué? Hubieran sido chinos, sí, sí ¿Por qué? Porque así se hubieran comido la serpiente y no la manzana Cierto Muy bueno Y hasta ahora hubiésemos vivido libres, desnuditos por el mundo ¡Ah, claro! Tenía que salir el cochino este para andar jalancho en el mundo, ¿no ves? Sí Bueno, ya que se creen tan inteligentes Les voy a hacer la última pregunta La más importante Para ver cómo ha sido la evolución de una manzana De otra forma, me han entendido Ya A ver, Denise Ay, mira, la más simpática Dime, hijita, ¿quién fue primero? ¿La galina o el huevo? Eh... El huevo ¿Por qué? ¡Guau, qué rápido! Yo sé, es fácil Se imagina a Adán correteando en el paraíso Con dos gallinas colgando ¡No, pues! ¡Ya tenía que ir! ¡Vengo decididamente con estos maleantitos, maicas! ¡Ya, ya! La única manera que puedan aprobar para la catequesis Va a ser yendo a ver el show del Riguchito ¿Ya han entendido? Ya En el alto se presenta este fin de semana En el Teatro Raúl Salmón Raúl Salmón Eso, anoten, Teatro Raúl Salmón ¿Hora? A las siete y media el sábado Y el domingo dos funciones Tres y media Y siete y media de la noche ¿Y también va a haber hostias ahí? No, no creo para vos, hijita Yo creo que pan de Cochabamba Tendremos que traer pan de Arani Si vamos hay puntos extra Sí, va a haber Vamos, Lito ¡Listo! ¡Vamos, Lito! 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 En el teatro Raúl Salmón ¡Sinvergüenza! ¡Chao, chao! ¡A ese al Choquito me lo van a agarrar! ¡Uy! Después de todo La alerta meteorológica de prioridad roja Por cielos oscurecidos y densa o mareda Provocando problemas oculares y respiratorios Y afectando a los departamentos de Santa Cruz y Bení Ahora quiero que me acompañen a conocer Cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos En La Paz La mínima será de un grado y la máxima llegará a los 20 En Cochabamba La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará a los 30 En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado En Santa Cruz La mínima será de 19 grados y la máxima llegará a los 30 Con tormentas eléctricas Así que por favor tomen sus previsiones Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país Por favor acompáñenme hasta Potosí La mínima será de 4 grados Bajo cero y la máxima llegará a los 19 Con un cielo mayormente despejado En Oruro la mínima será de 2 grados Bajo cero y la máxima alcanzará a los 23 En Chukisaca la mínima será de 9 grados Y la máxima llegará a los 27 En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado Ahora veamos las temperaturas en el resto del país Por favor acompáñenme hasta Pando La mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 33 En Beni la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 34 En Tarija la mínima será de 10 grados y la máxima llegará a los 23 En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas Así que por favor tomen sus previsiones Amigos recuerden que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos Nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono La protección depende de la prevención inteligente Ahora sí los dejamos con los datos extendidos Y sigan disfrutando de nuestra programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!